Hola, ¿qué tal amigos de Queen Sports? Qué bueno que estén aquí con nosotros viviendo intensamente la pasión por el deporte. Bueno, volvió a prácticas el Junior en este comienzo de semana de cara a lo que será su arranque de campaña frente a Águilas de Río Negro este miércoles a las 5 y 20 de la tarde en condición de visitante. Primer compromiso que rompe fuegos para el equipo dirigido en esta oportunidad por Arturo Reyes y la total expectativa con respecto a lo que será el grupo que está conformado con ese propósito sabiendo pues la afición, el periodismo que no se podrá contar con Juan Fernando Quintero pero bueno, ya les vamos a hablar del tema principal de una rueda de prensa que resultó atractiva por la presencia del capitán Mario Sebastián Viera pero también por otros ingredientes que hubo especialmente entregados por el propio arquero uruguayo antes déjeme recordarle amigo videoespectador que si usted quiere mantenerse bien informado con respecto a las noticias del fútbol colombiano pues le sugerimos muy respetuosamente que se suscriba a Quit Sports active la campanita de las notificaciones y esté siempre atento, siempre pendiente de lo más importante del mundo rojiblanco y también del maravilloso mundo del fútbol bueno, habló Mario Sebastián Viera y no fue tan trepidante como algunas personas esperaban con respecto a un tema que fue candente la semana pasada y fue algo que se manejó en redes sociales que se pudo tomar como lo que se conoce coloquialmente como un chisme pero que de todos modos la gente pregunta en la calle qué dice Sebastián Viera sobre el tema que involucró al hermano de Teófilo Gutiérrez que en algún momento llegó a responsabilizarlo a él de que no fuese digamos del agrado de Viera la presencia nuevamente de Teófilo Gutiérrez en el equipo esto dijo el capitán zafándose de toda responsabilidad y entregando una declaración que aparentemente le coloca punto final a todo ese tema de redes sociales que se manejó la semana pasada no tengo ni idea de qué me decir yo, ustedes saben yo no leo no escucho salgo de acá me meto en mi casa en mi hogar y ya la paz interior no se compra ni se la regala a nadie bueno y atentos a esta declaración porque la verdad uno puede interpretarla de muchas maneras y la hace Mario Sebastián Viera con respecto a lo que se viene que es esta campaña 2023 se le consultó sobre el año del centenario el 2024 los 100 años del Junior de Barranquilla y su fundación ha dicho que espera estar en ese campeonato pero la respuesta que dio Mario Sebastián Viera deja ahí la sensación de que esta pudiera ser su última campaña en el arco rojiblanco es una interpretación que se hace por lo que dice y sobre todo porque pues las críticas han sido constantes en cuanto a su rendimiento en cuanto a sus debilidades ese tema de la salida de puerta que prácticamente es un talón de Aquiles de este arquero que tiene muy buena muy buena condición si se quiere debajo de los tres palos especialmente con remates cortos porque de media distancia pues también flaquea en muchas oportunidades esto dice Mario Sebastián Viera sobre el presente y sobre lo que sería el epílogo de su carrera por lo menos en el Junior de Barranquilla después con respecto al año que viene no sé qué va a pasar no tengo ni idea tomar este año para decidir ver qué sensaciones tengo pero bueno voy a disfrutarlo como consejo del último en el aspecto competitivo Viera está claro que este será un año complejo que han arrancado relativamente bien pero realmente que las cosas están por demostrarse todo lo que se ha hecho antes de la competencia de este partido frente a Águilas servirá pero indudablemente solamente arrancando liga y empezando bien se podrá demostrar fehacientemente que de manera efectiva este equipo está para grandes cosas tenemos mucho deseo desde el más joven hasta el más con más edad por decir más viejo mucha gana como le dije al principio hay necesidad no sé cuándo hay gana y hay necesidad hace que que des un plus que en otra vez capaz de no lo hace y queremos ahora demostrarlo todo va podemos hablar todo muy lindo acá entrenar todo muy bien pero si en la cancha en los partidos donde ganás o perdés los tres puntos no lo demostrás de nada sirve entonces bueno vamos a esperar que empiece el campeonato todos estamos muy ilusionados y sabiendo lo que nos estamos con este año bueno y casualmente apareció en el entrenamiento del junior el máximo representante de la dirigencia del club el señor Fouachar Abdala que entregó declaraciones clarificando lo que son las intenciones porque se está hablando por ahí de Dubán Vergara y de otros jugadores que realmente por lo menos por lo que dice el señor Fouachar no están en la carpeta de un equipo que aún tiene intenciones de buscar refuerzos de agregar contrataciones al plantel habló específicamente del caso de Federico Anduesa Federico Anduesa este defensor central de 25 años que ha estado bueno en la mira de acuerdo con lo que se conoce del junior de Barranquilla recordemos que es un jugador de acuerdo con Transfer Marker de 25 años mide 1,91 es defensa central y está vinculado al equipo Sarmiento Junín ha estado en el Plaza Colonia ustedes se acuerdan de este equipo que también pues tuvo algún pasaje con Junín en competencias continentales este nombre fue ratificado por el señor Fouachar y también entregó algunas pistas sobre lo que aún le falta al junior de cara a reforzarse porque lo decíamos anteriormente esa sigue siendo la intención de agregar jugadores en plazas como la de defensor central y un atacante muy bien amigos espero que este video haya resultado de interés para ustedes ya lo que se viene es el conteo regresivo para la puesta en escena ya en competencia de un equipo que tiene toda la responsabilidad y todo el peso de una afición exigente en el tema de la búsqueda de protagonismo de arrancada y especialmente en condición de visitante porque al igual que en el año anterior en el primer semestre los partidos más duros del equipo de Barranquilla van a ser justamente en condición de visita dice uno duros por los rivales que se va a enfrentar mientras que en Barranquilla los rivales pues realmente no son los de primer nivel por lo menos los de cartelera en el fútbol colombiano y eso pues también deja la impresión de que en casa se debe ganar todo y de visitante se va a complicar el tema pero justamente ahí donde tiene Junior que buscar la diferencia marcar diferencia en condición de visitante que ha sido en los últimos años la dificultad mayor porque en casa cualquier equipo puede ganar cualquier equipo puede ganar la dificultad está en condición de visitante y a Junior realmente se le complicó durante los dos últimos semestres estamos muy atentos a lo que pase con el equipo de Barranquilla y estaremos también desarrollando información con el paso de las horas con respecto a temas que son trascendentes importantes en la tolda rojiblanca la invitación para un próximo video no olviden suscribirse a Quid Sports que vive intensamente la pasión por el deporte no olviden también interactuar con nosotros en la caja de comentarios y especialmente en el me gusta o el no me gusta que también es importante para este proyecto comunicativo un abrazo para todos hasta el próximo video X-Sports X-Sports